Acá estoy desde mi mesa de control observando esta hermosa puesta de sol junto a la familia Que hermoso sol El sol es la vida es la alegría y la felicidad Nunca mejor dicho venite a punta y asoleate ¡No! Y acá está mamá acá está la piba y acá está la pibita Hermoso sol Chau chau